El Festival de la Villa 8 y 9 en los Jardines Municipales, declarado de interés municipal. Están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 8 de la mañana a 21 horas en el SEM, Libertad 110. La inscripción, bueno, todos los grupos de música, cantantes, solistas, bailarines, academias, pasan por allí a inscribirse, allí está el reglamento y la ficha técnica. Lo mismo con el Precozquín, que se va a llevar a cabo el día 9 de diciembre, en lugar a designar, desde horas de la mañana. Hay que tener en cuenta eso, que el Festival de la Villa comienza a las 7 de la tarde, pero el 9 de diciembre el Festival del Precozquín, en lugar a designar, desde las primeras horas de la mañana, para dar cumplimiento a todos los inscriptos que ya hay y los nuevos inscriptos. En el Salón Risuto, en la inscripción, también de 8 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes, allí tienen el reglamento y también la ficha. ¿Esperan mucha convocatoria? Por lo general, año tras año se viene superando, tanto Precozquín como Festival de la Villa. El año pasado en el Festival de la Villa, 505 artistas, en este año es muy importante la cantidad de inscriptos y también es muy importante la cantidad de consultas y preinscripciones para Precozquín. Creemos que, bueno, es la última instancia clasificatoria también, la de Carlos Paz. El año pasado se ha llegado a semifinales y a finales con los elegidos aquí en Carlos Paz, así que ha despertado mucha expectativa. Son muchísimas las consultas, así que sugerimos que, por razones también de poder programar el tiempo que va a llevar el Precozquín, pasen ya a inscribirse aquellos que no lo han hecho y que deseen participar. ¿Solamente pueden inscribirse gente de Villa Carlos Paz o también de la zona? En el Festival de la Villa tiene la particularidad que es Carlos Paz y alrededores y el Precozquín viene de todo el país, es la última instancia. De todo el resto del país ya estamos recibiendo las consultas y estamos enviando la información vía online, así que después toda la gente que es de los alrededores, ya hay quienes sean inscritos, pero también apurarse un poquito, porque si bien todavía hay tiempo, por razones organizativas, hay que ir acelerando las inscripciones para ir cerrando ya, porque calculamos que de las 9 de la mañana hasta las 21 horas que se va a llevar a cabo el Precozquín va a ser muy importante la convocatoria. ¡Gracias!